Este tallercito es donde hace más o menos 50 años que estoy trabajando. Se inició la fabricación de guitarras desde el abuelo en 1861. El abuelo era de San Vicente y vino un español a hacer los altares de una iglesita allá. Cuando estaban haciendo los altares, el abuelo me ha estado por ahí como de unos 7 años. Y ese español sabía hacer guitarra. Cualquier día se pudo hacer una guitarra y le enseñó a este señor. Y sabía tocar y le enseñó también al abuelo. El abuelo se encariñó por eso, por la guitarra, por la evanistería. Y él a todos los hijos les enseñó a tocar, les enseñó a hacer guitarras. A mí me cogió también como la goma por eso. Y aquí estamos dándole a él. La guitarra se compone de las piernas más importantes, el mastil. Y se pega con la tapa del frente. Luego se entra una horma en la cual se arma y se le ponen los aros. Y ya, cuando está eso seco, se organiza y se pone la tapa de atrás. Ya se sigue con la cuestión del diapasón, que es el complemento del mastil. Y es donde, en el diapasón, donde van los trastes, luego el puente. Y ya lo que falta es pulir, pintar y ya poner clavigueras, las cuerdas y todos los demás aditamentos. Hombre, no vea, eso todo en la vida, cualquier cosa que sea, cuando se hace con cariño no es difícil. Y tener la facilidad para eso. ¡Gracias!